La estrella y la pintada serían conectadas a través de una nueva ciclorruta. La administración departamental busca impulsar este proyecto sobre la red ferroviaria que conecta al Valle de Aburram con el suroeste antioqueño y que tendría incidencia en otros cuatro territorios más. Esta iniciativa está enmarcada en la estrategia que pretende fomentar el uso de este sistema de transporte. Bueno, una cosa que es muy importante es avanzar en cicloinfraestructura, en la construcción de cicloinfraestructura. Nosotros queremos impulsar bicicletas públicas en los municipios, el gran foro de la bicicleta como un mecanismo de diálogo, de conversación, de activación de la economía y de distintos sectores frente a la importancia de la bicicleta. Además, la idea se complementaría con diversos proyectos de infraestructura vial para las bicicletas. La intención es completar más de 120 kilómetros para fomentar este deporte. La bicicleta como un motor importantísimo en la infraestructura de transporte, como un medio de transporte limpio, como la movilidad sostenible que necesitamos en nuestras ciudades. Segundo, la bicicleta como un engranaje económico. Tenemos una potencia tremenda para consolidar un clúster económico alrededor de la bicicleta en nuestro departamento. A través de la pedagogía de este deporte se potenciará el uso de la bicicleta en la región. Según la gobernación de Antioquia, el Nordeste, Oriente y Urabá se posicionan como las subregiones o con mejor desempeño en el uso de este transporte.